Vamos a saludar a un artista que canta y encanta, es algo muy nuestro, es algo que todos ustedes siempre han querido aplaudir y tener de cerca, porque su talento, su voz, su dulzura es la característica fundamental. Amigos, con este aplauso que es muy grande le decimos bienvenida a Sabor Latino a Ginette Acevedo. La vida llega, se va la vida como una rueda, gira que gira, tristir huyendo la fecundidad, la desventura y la felicidad, inagotable de su manantial, la vida llega de pronto y entra sin llamar, cuando se va no dice adónde va, es la frontera de la eternidad, la vida busca el aire de la mañana, cuando la salga por la ventana y me recuerda cada amanecer, que sigo viva tanto más que ayer, que tengo todo el mundo por tener, la vida, y que las cosas a mi alrededor, son consecuencias de lo que yo soy, que a cada quien le paga su valor. La vida respira, cuando su mano, tibia y amante, toma mi mano, y ya no tengo miedo de volar, ni ligaduras para liberar, por su ternura y su forma de dar, la vida, la vida, y me resiste entonces a creer, que entre mis manos pueda yo tener, en una forma grande de querer. La vida, mi sergo en alma, llena de gringos, tengo caninas en los bolsillos, y no las callo por la libertad, enmascarada de soledad, con que el poder pretende controlar la vida. La vida, no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor, la vida. La vida, no somos libres más que por amor, libres y eternos más que por amor, no vale nada si no es por amor, la vida. No somos libres más que por amor, no vale nada si no es 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 por amor, la vida. que me ha dado tanto le dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes al hombre que yo amo aquí dicen los primeros versos de aquella canción que nos dejara como un testamento en nuestra Violeta Paz María Angélica Ramírez una de las grandes compositoras chilenas de la actualidad le dedicó una canción cuando no entendió por qué Violeta eligió el silencio teniendo tanto para decir mire nace el silencio teniendo tanto para decir mire que buscar la muerte teniendo tanto por qué vivir quien te apagó la guitarra quien te quitó la razón que irá hacia el final apagó la partida cuando un rosario de versos dejaste así de luz cuando un rosario de versos no tomó forma en tus manos cuando un grito en la natación nos hizo en tu magia cuando cuando un rosario de versos cuando un rosario de versos cuando un rosario de versos se quedó esperando un canto de esos en que tú mezclabas la alegría en tu amor con el chrame cuando un rosario de versos no te� en la natación no te apagó la la mató no te apagó la falta en tu alba en el nasão no te apagó la nostalgia Imagina en mi cantadita, derramarse en un segundo y por una sola herida. ¿Quién te volvió a usar la voz? ¿Quién te apagó la gritancia? ¿Quién te quitó la razón de vivir de una etapa en otra? La tierra que tú cantaste es la que el niño recogió. El aire es el mismo aire, solo que ahora falta tu voz. En donde quiera que estés, tu vocación de cigarras llenará el aire de nota. ¿Quién te volvió a usar la voz? ¿Quién te apagó la guitarra? ¿Quién te quitó la razón de vivir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!